Bueno mi gente, en el día de hoy le vamos a tener una prueba de la durabilidad de la batería de este Evo 2 8K Lo vamos a poner de una manera estacionaria a unos 3 o 4 metros de altitud Para ver como se comporta la batería de este lugar Lo primero que debemos hacer antes de volar este Outel Evo Es desplegar los brazos Luego, desplegamos las hélices Ya que si se la dejamos unidas y encendemos el drone, el drone puede irse para atrás Esto sucede con este Outel Evo Estos serian los pasos Le quitamos el protector del gimbal Ya yo se lo quite pero Es lo primero que se debe hacer antes de encender este drone Estos son los pasos Volvemos en breve Bueno mi gente, como pueden ver acabo de encender este Outel Evo 2 8K La marca que tiene 34.36 minutos de batería Vamos a proceder a elevarlo para hacer la prueba Empezamos ¡Gracias! 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 Como pueden ver Llevamos 10 minutos de vuelo Y aquí en el control Nos rezan 25 minutos Como pueden ver En estos momentos Tenemos vientos De 18 kilómetros por hora Por eso El drone Presenta varios movimientos Como de inestabilidad De 18 kilómetros por hora De 18 kilómetros por hora Como pueden ver Aquí tenemos 20 minutos de vuelo De manera estacionaria Aquí en el control Nos quedan 14 minutos 250 civil 250 civil Descends arras 2 Más governor 2 Amén. Música Como pueden ver el control está marcando batería baja Y le quedan 7% de energía Aquí tenemos 28 minutos de vuelo Con algunos segundos Y seguimos Música 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 Bueno mi gente en cualquier momento Este Autelevo 2 va a aterrizar de manera automática Debido a que solo quedan 6% de batería Vamos a estar pendiente Bueno miren aquí está Aterrizando automático Ok vamos a ver que tiempo dio este dron Ok vamos a ver que tiempo dio este dron 30 minutos de vuelo De vuelo Gracias Esto es todo por hoy Esto es un video de Yan Can No ¿Llás?